Hola, mi nombre es Marían, tengo 32 años y hace 5 años que emprendí este camino en el campo. Aunque mi familia, mi padre se ha dedicado toda la vida a este oficio, ya cuando éramos pequeñas mi padre nos llevaba a mí y a mi hermana con el camión para hacer negocio por la zona, pero así ahora recientemente cuando he apostado por este estilo de vida, por este oficio, por este negocio tan bonito. Aquí en la finca estamos cuidando a dos especies de animales, la vaca lechera que vive aquí durante toda su vida y el cerdo ibérico de bellota que llega a nuestra finca justo antes de la época de montanera, para el mes de octubre más o menos, y pues vive con nosotros en esa época de montanera para que aproveche los pastos y la bellota que tienen aquí disponibles en la finca. Siempre los primeros eslabones de la cadena alimentaria son siempre los más perjudicados. Y bueno, los ganaderos y ganaderas del sector porcino ibérico, pues también estamos en ese punto. Una de las razones fundamentales es que se ha desvalorizado con el tiempo cada vez más el mundo rural, las economías familiares, todo esto frente a las economías industriales, a las economías nacionales y a globales. Uno de los puntos de mejora, creo yo, fundamentales en este campo tiene que ver con cómo la sociedad ve la figura del ganadero. Si no tenemos ganaderos con experiencia y formados, si no contamos con... si nos olvidamos de que hay que cuidar este espacio, donde conviven en armonía perfecta el cerdo y la bellota y las encinas. Si no valoramos económicamente un precio justo este trabajo, puede funcionar un tiempo, pero realmente la estructura, la base, la estamos maltratando. El hecho de que también estemos trabajando en recuperar, mantener y recuperar este ecosistema, este entorno natural, que es tan único y tan singular, también es muy importante que haya relevo generacional y que continuemos con este trabajo que nuestros antepasados ya hicieron. Y es un orgullo para mí y para todo el que vive esta experiencia de vida. Es un orgullo estar aquí y ofrecer todo lo que podamos al entorno y a los animales y que vivamos todos en armonía. Me parece que es muy importante el trabajo que se está haciendo de la universidad y con este proyecto y a través también de nosotros, de toda la información que podemos daros. Y es revalorizar la figura del ganadero y sobre todo reabrir un poco el campo en el que el consumidor vuelva al productor a comprar directamente el producto final, en este caso el jamón ibérico de bellota. Y este proyecto, el enfoque final, está muy encauzado en este sentido. Quizás me faltaba un poco toda esa influencia sobre el mismo campo, pero me faltaba obtener toda esa influencia y con el proyecto Moving lo he conseguido y me he dado cuenta de que tenía puntos de vista que no eran tan realistas y también me ha ayudado a afianzar otras ideas que sí que llevaba conmigo tiempo. Entonces ha sido muy enriquecedor porque al final, ¿cómo es posible que de un mismo campo, que estamos hablando del jamón ibérico de bellota, haya tantos enfoques diferentes? Y si lo aunamos todos, conseguimos riqueza y conseguimos que todo funcione mucho mejor.